Hola, soy Paloma del canal Paloma González Art y hoy venía a hablaros de un tema bastante común en los artistas que son las crisis artísticas o los bloqueos creativos y también a contaros un poco por qué dejé de grabar vídeos aunque tampoco es que tuviera un canal enorme pero por qué dejé de hacerlo, por qué dejé de crear qué he hecho para solucionarlo, cómo salir de ese bloqueo creativo y también nuevos proyectos que he estado haciendo y ponernos un poquito al día Bueno, yo cuando me abrí el canal de YouTube tenía unos 24 o 25 años acababa de salir de la carrera de Bellas Artes y volví a casa de mis padres claro, porque no tenía trabajo entonces decidí tomarme al menos un año para investigar de manera creativa para trabajar en mi arte porque pensé, si no lo hago ahora, que soy joven, que tengo el apoyo de mis padres no lo voy a hacer nunca y nada, la verdad es que durante un tiempo estuve bastante ilusionada pero qué pasa volver a casa de tus padres después de haber vivido fuera de haber llevado tu vida, tu ritmo se hace cuesta arriba, se hace difícil y cualquiera que haya pasado por esa situación lo sabrá, porque es así y claro, ya llegó un momento que dije el arte lleva mucho tiempo lleva años el progresar y hacerte un nombre darte a conocer hacer exposiciones vender cuadros bien y tal y para poder llegar a vivir de ello es muy difícil y lo dicho, son años de trabajo total, que como yo quería independizarme yo dije, mira, solo con el arte no puedo tengo que hacer algo más así que nada, empecé como loca buscar trabajo de todo lo que se me pudo ocurrir y no encontraba absolutamente nada no conseguía mantenerme a mí misma y me frustré muchísimo llegó un momento en el que ya ni siquiera sabía qué hacer con mi vida y todo el mundo me decía que la docencia era una buena salida para mi carrera para las artes y que si nunca me había planteado ser profesora y yo la verdad es que sí que lo había pensado pero no me llamaba mucho la atención la idea yo pensaba que iba a ser una profesora de pasta que se me iba a dar fatal y que iba a ser de este tipo de profesores que te hacen cogerle asco a la asignatura y no sé por qué tenía esa idea tan mala de mí misma y al final llegué a tal punto de desesperación que me metí al máster de educación para mi sorpresa cuando hice las prácticas me gustó me gustó y yo que no, y que no, y que no quería y me gustó la vida la vida te da sorpresas y tú pues no te lo esperas y la verdad es que me cambió totalmente la perspectiva me cambiaron las prioridades me cambió todo y fui dejando de lado el arte y al final o sea, primero porque no tenía tiempo y al final porque cambié de prioridades cuando acabé el máster empecé otra vez a buscar trabajo pero estaba ya en colegios en academias de profesor particular en institutos privados también en otras cosas porque yo seguía queriendo independizarme y a la vez estaba estudiando para prepararme a las oposiciones si queréis que luego hable más sobre el proceso de estudio en una oposición estoy encantada de hablar del tema llegó un momento en el que si pintaba me sentía mal y es muy triste y ahora lo pienso y me da rabia porque yo me autoconvencí de que no me merecía pintar para mí pintar siempre ha sido sentirme libre sentirme feliz tranquila olvidarme de todos los problemas a mí pintar o dibujar siempre me ha liberado y me ha dado una paz increíble y yo que no estaba consiguiendo el objetivo de organizarme a nivel de estudiar sentía que al no hacer lo que debía no merecía esa recompensa me metía en la cabeza que no me lo merecía no me merecía esa felicidad que pintar era perder el tiempo y me decía si quieres pintar primero estudia si no estudias no pintas y que pasa que para mí nunca estudiaba suficiente y como nunca estudiaba suficiente pues nunca me permitía a mí misma pintar y así estuve dos años y la verdad es que perdí una parte de mí entonces digamos que ese bloqueo creativo que yo tuve no fue tanto porque no supiera qué pintar o porque no tuviera un tema o una historia que contar sino más bien porque yo misma no me permitía soltar mi creatividad y es algo que creo que a muchos artistas les puede pasar cuando llegamos al punto de madurez en el que queremos independizarnos queremos tener una vida más estable y muchas veces te ves obligado a renunciar a tus sueños por el bien de tu de tu economía básicamente y de tu de tu vida independiente entonces claro ya no es un bloqueo creativo en cuanto a la técnica o el tema o tal sino a la motivación y a la perseverancia que tú tengas en cuanto a conseguir tus sueños y a seguir luchando por ellos ¿cómo salí de eso? ¿o qué pasó para que yo saliera de eso? buena pregunta resulta que yo este último año lo he dedicado 100% a estudiar la oposición y llega el coronavirus y lo jodió todo lo jodió absolutamente todo otro año más que no me estoy dedicando a lo que me gusta o al arte o a crear y fue bastante duro el darme cuenta de de que no me salían las cosas como yo quería nunca pero bueno al final dije mira yo tengo que seguir adelante está claro que la docencia me gusta está claro que mi plan sigue siendo ser profesora de secundaria de dibujo técnico pero yo no voy a dejar de lado el arte no lo voy a volver a dejar de lado porque siento que me falta algo que falta una parte de mí y esta cuarentena en cuanto supe que se hayan cancelado las oposiciones empecé a pintar otra vez y al principio poco a poco con cosas pequeñitas como por ejemplo esto de aquí que es un pequeño paisaje que hice en acuarela con unos amigos y nada pues eso empecé a retomar un poco la inercia que esa es otra como volver a empezar como volver a crear al principio a lo mejor ni siquiera tienes ganas o te da pereza empezar o tienes miedo de haber perdido habilidad o de haber perdido tu estilo o simplemente te cuesta arrancar y mi consejo es empieza aunque sea en ese momento que te pica el gusanillo de decir me apetece dibujar pero ay no sé me da como pereza aprovecha esa mínima chispa de ganas y cógete una libreta y haz algo aunque sean 5 minutos porque tan pronto te pones a dibujar coges el hilo y vuelves a a empezar y ya te digo que al principio pues hacía pues un poco cosas que no tenían un significado o un sentido muy profundo pero me sirvieron para volver a conectar con esa parte creativa de mí incluso para terminar proyectos que tenía medio y más adelante ya volví a decidir qué quería hacer cómo lo iba a hacer qué técnica sobre qué quería que trataran las obras y entonces fue cuando volví a pintar dije no le he dado una oportunidad al iPad me lo compré pasó todo esto apenas lo usé y me gasté el dinero que me costó que fue bastante y no llegué a utilizarlo en ninguna obra ni siquiera llegué a terminar ninguna obra en condiciones y dije vamos con la pintura digital ¿por qué no? o sea vamos a probar con la pintura digital que no le he dado una oportunidad y entonces hice estas cositas de aquí que os pondré primero hice un paisaje marino del fondo marino simplemente por el hecho de relajarte de mover la mano de recuperar soltura también de manera relajante después ya empecé a hacer retratos de sirenas no sé por qué me dio por el tema marino y empecé con gente que yo conozco yo siempre pinto mujeres y siempre pinto mujeres que significan algo para mí gente que me ha influido en mi vida o que me inspira o que es importante en mi vida gente como familia directa amigas cercanas o incluso personajes conocidos que a mí me han influido y no sé por qué que me dio por las sirenas pero yo creo que hice un poco el mermel aunque a lo mejor no era mayo pero me salió así y dije más adelante pues siempre me han llamado la atención los dioses y también como la representación del poder tradicionalmente he sido masculina y digo voy a hacer estas figuras de poder pero con mujeres yo quiero siempre empoderar a la mujer y dije voy a escoger dos o tres figuras de edades griegas las voy a hacer en versión femenina y voy a hacerlas dedicadas a gente que para mí ha sido importante quiero mostrar esa fuerza y ese poder que tienen estas mujeres para mí y entonces fue cuando hice a Oceanía que soy yo misma dije mira Poseidón dios del mar ¿por qué tiene que ser un hombre? porque no una mujer el mar siempre está representado con figuras femeninas como las sirenas ¿por qué el dios del océano no es una mujer? y entonces hice a Oceanía después hice a Atenea Atenea que es la deusa de la sabiduría y de la guerra justa y dije ¿quién? para mí ¿quién representa esa sabiduría esa fortaleza y ese espíritu luchador? y para mí es mi hermana porque ella siempre ha sido muy guerrera o de dar guerra como lo quieras ver es una persona con mucho carácter y mucha fuerza y dije fíjate una diosa que tiene el poder de la guerra pero además de la guerra justa y de la sabiduría y me pareció un concepto muy bonito así que la dibujé a ella y por último hice a Grace Villarreal como afrodita ¿por qué? porque a mí Grace Villarreal me ha encantado siempre la he visto de toda la vida y para mí el amor súper importante que hay más poderoso que el amor la pasión y ella que es preciosa dije mira ya está tengo que hacer a Grace Villarreal como afrodita me inspiré en un par de obras que ya sabemos todos el nacimiento de Venus todo el mundo lo conoce y también en un cuadro de un artista estadounidense que también me gusta mucho que se llama Lindsey Graff y que me inspira muchísimo entonces cogí ahí un poquito de aquí un poquito de allá e hice a Grace Villarreal como afrodita y ya poco a poco fui cogiendo el ritmo y dije echo de menos volver a mancharme las manos de pintura echo de menos la pintura física ya no tanto el digital que al final le fui cogiendo como el truquillo pero dije voy a probar algo nuevo y vi que Lindsey Graff esta artista que os digo pintaba sobre cristal y dije mira que curioso que bonito queda y yo nunca he probado a pintar en cristal y me da curiosidad así que decidí probarlo y nada cogí un par de de marquitos de cristal y los pinté y me salió esto de aquí que son retratos de amigas mías como os digo siempre pinto a mujeres que son importantes en mi vida con el fondo de cristal pintadas en acrílico y las he hecho con joyería en color dorado entonces esto según lo veas desde un lado al otro pues va cambiando de color es una cosa super luminosa me encanta como queda la pintura en el cristal porque brilla y yo todo lo que brille me encanta y esta es otra de mis amigas que también la hice con acrílico sobre cristal y ahora mismo estoy a medio de hacer a la tercera de mis amigas que si os interesa saber como lo hago como es el proceso de pintar sobre cristal que problemas hay como solucionarlos como conseguir un resultado bueno pintando en cristal si queréis saber todo eso decídmelo yo hago un vídeo y grabo como pinto este de aquí y también hice una prueba pintando en cristal pero con óleo que es este de aquí que es más pequeño no sabía que resultado iba a tener así que dije pues voy a probar en un marquito más pequeño y esta de aquí no se la ha enseñado a nadie todavía es una de mis primas y bueno está inspirado en ella no es ella exactamente me tomé un poco más de libertad de que no fuera exactamente igual con el óleo fue mucho más complicado mucho mucho más complicado pero bueno ya os digo si queréis un vídeo hablando de alguna de estas técnicas de la pintura en digital de la pintura en cristal acrílica de la pintura en cristal al óleo si queréis saber alguna cosa más sobre esto preguntadme yo no tengo problema en hacer otro vídeo además me dio mucha ilusión que me lo pidierais vosotros y y nada pues eso ha sido así fue como volví a retomar el ritmo poco a poco primero con cosas que no eran muy importantes para mí pero que me ayudaron a volver a coger soltura después con cosas que sí que tienen un significado y que me llamaron otra vez a meterme en algo más profundo pero en digital porque cuesta menos ponerse a dibujar en digital siempre y una vez que ya me picó el gusanillo de volver a crear fue cuando me volvieron las ganas de venga ponte en serio ponte todo el tinglado encima de la mesa y vuelve a pintar en pintura plástica claro tradicional y así fue como yo salí de ese bloqueo creativo de esa crisis artística que tuve y estos son los proyectos que he ido haciendo esta cuarentena ¿qué voy a hacer ahora? pues no lo sé iré donde me lleve el viento como siempre ¿subiré vídeos? espero que sí y quería comentaros también que me sigáis en Instagram sé que es súper típico pero en serio estos dos años no he aparecido nada en Youtube pero en Instagram he ido subiendo cosas es como que subir una foto cuesta mucho menos que grabar un vídeo editarlo subirlo entonces si de verdad os gusta lo que hago y os interesa y queréis saber un poquito más seguidme en Instagram deciros también que hago encargos me hace mucha ilusión hacer encargos si alguien quiere para un cumpleaños o para una inauguración de una casa una boda o lo que sea si alguien quiere regalar un regalo especial a alguien o a sí mismo y quiere un retrato un paisaje lo que sea por favor contactadme por Instagram que yo os hablo tranquilamente os comento cómo va la cosa y si os interesa pues perfecto sacamos un encargo adelante a mí me viene genial y a vosotros si os gusta pues también y nada más que como siempre que os suscribáis si os gusta mi contenido si os ha servido de ayuda en algún momento alguno de mis vídeos si queréis ver más por favor suscribíos y intentaré seguir subiendo vídeos muchas gracias y nos vemos en el próximo chao chau 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 Gracias por ver el video.